Hola cliqueros, soy Juan Esteban y hoy les voy a hablar de cometas. Esto es una cometa que yo mismo hice, que costó nada más aproximadamente 30 mil pesos hacer. Es hecha con tela comprada allí en el centro. Estos son bambús cogidos en la calle básicamente, en parque, ¿cierto? Pero pues con permiso, obviamente. Entonces la cometa es bastante económica y es un hobby igual de entretenido que los aviones de control remoto o esto, pero... Y se puede hacer en muchos sitios de la ciudad. Claro que no tengan cables de luz ni nada. Esto es una cometa delta, que es como el diseño más básico. Hay muchas formas de hacer cometas, ¿cierto? Hay cometas acrobáticas, de altura, de ataque. A mí me gustan las cometas de altura de una sola cuerda, ¿cierto? Para alcanzar así la mayor altura posible, como llegar hasta las nubes, ¿cierto? Entonces uno siente las corrientes de aire, como un gallinazo volando. Pues la gente cree que es como muy relajado el elevar cometa, pero la verdad es que es un poco estresante porque jala mucho y la cuerda corta. Entonces libera una adrenalina. De verdad, uno se asusta con la cometa. Y una vez la amarré de la bicicleta y se me llevó la bicicleta arrastrándomela. Bueno, para hacer una cometa de estas, mientras uno corta la tela y la cose, necesita uno una máquina de coser, porque a mano es muy difícil. O sea, las cometas se pueden hacer de todos los tamaños. Aquí, esta tela la venden en cualquiera de las telas. Pueden preguntar por telas impermeables, pero la más sencilla podría simplemente cruzar dos palos, ¿cierto? Y hacer la típica forma de cometa, con cola. O hacer una delta como esta, que es un triángulo. Y las cometas pueden tener infinita complejidad. Aquí le puse luces acá en las alas, ¿cierto? Pero son LEDs para que se pueda ver de noche. Muchas veces la cometa uno no la puede bajar cuando uno quiere, sino cuando la cometa se puede bajar. Hay veces uno tiene la cometa arriba y es prácticamente imposible bajarla, porque se revienta. Entonces, toca esperar a que la cometa se relaje para poderla bajar. La cuerda tiene que ser un nylon, no puede ser de algodón. Tiene que ser sintética obligatoriamente, si no, la cometa se les va a perder. Los guantes tienen que ser guantes de carnaza o de cuero, porque si son guantes de tela no resisten y te van a cortar y a quemar la mano, ¿cierto? Cuando la cometa está en el cielo, la cuerda se tensa tanto que suena como un silbido. Bueno, aquí ya está haciendo muy poquito viento, pero está haciendo una ráfaga. Entonces, les voy a hacer un ejemplo de cómo se despega la cometa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, cliqueros, soy Juan Esteban y así son las cometas.